Bienvenido a Espacios de mi Tierra. Espacios de mi Tierra, todo el mundo nos conocerá. Hey Jesús, acércate un momento. Hola, ¿cómo estás Jesús? Bienvenido a Espacios de mi Tierra. Tu espacio, ese espacio tan tuyo. Mira, yo lo primero que quiero es felicitarte y a su vez preguntarte, que me digas tu nombre y en qué parte de Venezuela te encuentras y tu edad. Yo me llamo Jesús David, tengo 10 años y soy un niño venezolano que vive en Venezuela, Estado portuguesa, Guanare, urbanización de Espino. Excelente, ahora sí te escuchamos, ahora sí te escuchamos. Mi mamá está aquí. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Gracias por permitir que Jesús muestre su talento al mundo a través de esta ventana de Espacios de mi Tierra. Ahí me comenzó por tantas veces que vivía mi abuela, mi tía y mi papá cocinando. De ahí nació mi pasión a la cocina. Voy a hacer un pan dulce. Ok, entonces muéstranos cómo será ese pan dulce. Vamos a necesitar una cucharadita de sal, que la tengo aquí, una tacita de azúcar, una taza de agua, también necesitaremos 250 gramos de harina, también necesitaremos un poquito de aceite que previamente usé para mantequillar la bandeja. Agarré una brocha y se lo esparcí a la bandeja. También necesitaremos para la cobertura del pan para que quede brillosito, un huevo batido y una brocha. El primer paso será hacerle un huequito en el medio en donde está la harina y ir agregando poco a poco la taza de agua con que tenía levadura, una cucharada de levadura, que previamente calentamos en el microondas. Como la magia de la televisión, no puedo poner todo el proceso del amasado, yo aquí previamente tengo la masa hecha. La magia de la televisión virtual en espacios de mi tierra con José, con Bernardo, con Roberto. Ajá, pero igual queremos verte, queremos ver cómo es la cosa. Ajá. Aquí está la masa. Ok. Seguimos amasando hasta que la masa nos dé una consistencia más o menos a la que le acabo de mostrar. Se alejan un poquito la cámara para que él se vea y se vea lo que está haciendo. Allí, por favor. Allí, allí. Excelente, excelente. Mira, ¿y tú haces estos panes y después se los comen en la tarde o después los vende? Cuéntame un poquito mientras que vas amasando. Nosotros, yo hago estos panes y nos los comemos en las tardes, mañana, cuando nos queramos un mordisco de un pan. Qué maravilla. Yo lamento no estar cerca para comer un poco esto que tú estás presentando acá. Ahora necesitaremos, porque la masa ya nos está presentando, porque ya va tomando consistencia. Me disculpan un momento que yo tengo que buscar harina para poder amasarla en la mesa. Aquí está la harina. Agarramos un poco, apartamos todo lo que tenemos. Agregamos un poco en la mesa y la esparcimos. También nos ayudará a tener masa en las manos porque también va a tomar la consistencia, una consistencia más de masa. porque aquí se ve que no es masa. Entonces, cuando a ustedes se les vaya pegando ya que se absorbe toda la harina, echamos más, agregamos un poquito más de harina. Cada vez que agreguemos más, tiene que ser una cantidad un poco más grande para que el pan nos quede esponjoso y nos crezca bastante. ¡Qué maravilla! También es bueno no romper mucho la masa porque se te va a romper una cosa que llamamos en la panadería malla de gluten que sirve para que el pan al hornear cuando crezca no se rompa. Entonces no debemos romper la masa. Mientras menos se rompa la masa sería mejor para el pan. Y para que nuestro resultado del pan sea mejor. Ahora dejamos en la taza el pan y lo tapamos con una bolsa para que el nos crezca. Eso es por una hora. Lo llevamos como no puedo mostrar el proceso de la masa yo tengo aquí otra que ya ha elevado pero ella era muchísimo más pequeña. después de una hora de crecimiento se agranda su tamaño. luego procedemos a la parte de amasar un poquito más buscamos el rodillo empezamos a estirarla la forma del pan puede ser como ustedes lo deseen. Hay gente que dice que si el pan es mucho más grande va a durar mucho más en la cocción. Su parte tiene razón pero también dicen que es por la forma no es por la forma yo puedo hacer un pan grandísimo de la forma de una pelotica y no va a presentar ningún ninguna retardo en el horno. Ya tenemos tenemos esta mira cuánto sale cuánto sale de allí aproximadamente cuántos panes salen de la masa que acabamos de hacer salen como unos 10 12 panes de esta te sale uno solo porque es pequeña buscamos un cuchillo y le hacemos una forma de una X encima del pan mi pasión de la cocina es algo que a mí me inspira mucho al cocinar porque ver a mi papá a mi tía y mi abuela cocinar es me hace un agrado siempre he tenido cuando ellos están cocinando tratando de también cocinar con ellos de si cortar los aliños o lo que salga entonces gracias a mis padres y primeramente a Dios a mi papá a mi abuela y a mi tía salió esta pasión por la cocina me dicen que logre mis sueños que siga mis sueños mis expectativas de lograr algo en mi vida de poder lograr llegar a ser un chef internacional ah y aquí está mi hermano que se llama Jesús Santiago a él le gusta buenos días hola José Santiago bienvenido también a espacio de mi tierra esperamos también ver tu talento también por estas por estas redes entonces tú eres el tecnológico y tu hermano es el chef que bien dice mamá vamos a vender aquí en la casa bambi que son unos velados en una bolsita y yo no le hace caso me dice mamá vamos a vender empanada ahí con una cabita y bambi en entrada y yo tampoco le hace caso dice mamá vamos a montar un kiosco en entrada de madera y ahora yo tampoco y a medida que va creciendo pues se vuelan más empresarios ya no piensa en la cava ni piensa en el kiosquito ahora quiere una empresa que le monte un bodegón oh que bien que maravilla y mira te daba miedo te daba miedo que él agarrara los implementos de la cocina por ejemplo el cuchillo yo veía en uno de los videos como él cortaba yo no sé si él puede hacer una demostración ahí en vivo pero a mí me impresionó como él cortaba los panes el padre ya aprendió mucho porque para él cocinar es más divertido que jugar para él es una alegría él quiere hacer desayuno hacernos el almuerzo hacernos la cena por él está en la cocina todo el día él es feliz vas a guardar como un testimonio de tu vida Jesús porque este va a ser el primero de muchos videos que vas a tener para demostrar tu talento y a medida que vayas creciendo nunca vas a olvidar que estuviste en espacio de mi tierra mostrando tu talento a tus 10 años porque de verdad que tienes con qué cocina lo hace muy bien y muy sabroso cocina demasiado exquisito pero no es que el padre ha estudiado pastelería sino que lo hace y lo hace hace una torta hermosa pero el niño va a superar al padre entonces tú ves la especie con el que el niño trabaja que es una cosa impresionante yo digo él hació para hacer chef entonces a estas madres les quiero decir que descubran el talento de su hijo impúlsenlo ayúdenlo motívenlo acompáñenlo en su crecimiento para que los hijos vuelen bien alto en el nombre de Jesús mis palabras de despedida son gracias a todos los que me ayudaron gracias a los que están viendo este video y que de verdad te agradezco mucho a ti por ayudarme en esta entrevista en el espacio de mi tierra gracias vamos a tomar una foto ahí estamos con la foto ahí se quedó la foto mil bendiciones espero poder hacer la torta contigo Jesús tener a tu hermanito también que es un talento pero por la parte tecnológica Dios los bendiga como familia gran ejemplo que están dando sigamos siendo de ejemplo para el mundo porque los venezolanos somos esto gente trabajadora y como dice la canción sin miedo creeré creeré bendiciones gracias